Sí, Mario. Sí, también. Sí, estudia. Cuidador ecológico y ella... Más, 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 más. Y ahora alejate y lleva. Bueno, y entonces acá hay que vivir lejos de Nahú. Un papelito está preparando. Un papelito está preparando. Kustos está preparando. ¿Qué te gusta? Queiko está preparando. Uh, qué grote. ¿L استos parte del Alliego? Va a ser? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, tampoco. Trabajas. Yo trabajo. El único día que... Ya ves. De todo lo hizo a otro rizo. Y yo... Flipante, flipante. ¡Hostia! ¡Hostia, difícil! Todo lo que has decidido. ¡Hostia, hostia! A ver, te voy a acostumbrar. Y si me quieren cagar los clientes. No, 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 no. No, 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 no.